¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 9 de julio al domingo 15 de julio del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien, pues yo gozando del mundial de fútbol que parece más bien una Eurocopa, pero bueno, me entretiene y me divierte. Quería comentar, la semana pasada en la meditación del jueves el mensaje de los ángeles fue como muy claro, pero tenía que ver con todas las palabras que tienen que ver con el re, o sea, el renacer, reinventarnos, reencontrarnos. Y bueno, hago mención de esto porque a veces los mensajes angelicales son muy repetitivos. Entonces, bueno, puede ser que en esta lectura vaya a suceder algo similar, o tal vez no, no dejémonos sorprender. Bueno, como sabes, empiezo con las cartas de Dorian Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta, me guío por mi intuición. Antes de hacer estos videos, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de las cartas. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos mensajes, que se suscribe al canal de YouTube. Recuerda, hay que hacerle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. No basta con suscribirse, si no, pues no te enteras. De mis cartas utilizo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y al hacer esto, es como muy certero, no te caben dudas, como que, ah, esta es la carta, seguro. Y no es de, ¿será esta? No, no sé. Si tienes duda, entonces no es la carta. Y hay veces que es rápido y hay otras veces que es más tardado el asunto. Muy bien. Y en esta ocasión, decidí utilizar las cartas de los unicornios mágicos también de Golden Virtue. Son estas de acá. Muy bien. Entonces empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Para esta semana, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Mi corazón está lleno por el amor hacia los niños, lo cual crea milagros y cambios positivos tanto para ellos como para mí. Y bueno, ahorita lo primero que me llegó a la mente es los niños que están atrapados en la cueva de Tailandia, creo que es. Que se me hace terrible esa situación y que no los pueden rescatar y bueno, pues ya van a cumplir próximamente un mes de estar atrapados en la cueva. Y bueno, yo no tengo hijos humanos, tengo animales que para mí, bueno, son como mis hijos. Y los hijos, bueno, nos recuerdan, ¿no? Por una parte la inocencia del corazón, la simplicidad de la vida misma, el simplemente ser y al ser pues jugar, reír, divertirte despreocupadamente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo asocio con eso, vamos a ver cómo se van marcando las cartas y de acuerdo a eso, pues vamos a ver a qué se refiere la Virgen. Pero, bueno, los niños o la inocencia de los niños es lo que para mí ahorita está un poquito como más destacado dentro de todo el asunto. Entonces, veamos, para el día lunes y martes, la carta dice, decisión. Y dice, Arcángel Raciel, que es el arcángel de los misterios y de los secretos. No te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. No hay errores. Entonces, bueno, aquí, aparte de tomar una decisión, nos recuerda Raciel que hay una, como dice la carta, vasta gama de oportunidades. Yo estoy convencido que somos co-creadores de nuestra propia realidad y como tal, pues podemos crear diferentes realidades. Y, pues, de acuerdo, o sea, estar conscientes de que es una, pues, una gama de posibilidades enorme. Hay veces que la gente como que se cierra y nada más ve el blanco y nada más ve el negro, ¿no? Y no ve todos los matices y los grises que hay en medio. Y, por otro lado, habemos personas, ahí me incluyo, que, pues, nos distraemos con muchísima facilidad, ¿no? Este, y, bueno, es parte, yo creo, de la creatividad misma que la gente sea distraída. Entonces, tenemos que ser a veces como que disciplinados en ese aspecto y decir, bueno, ok, ahora sí. Voy a pintar de tal hora, tal hora, pase lo que pase, no me voy a distraer, no, no, y voy a ser, este, constante en ese sentido. Porque a mí muchas veces me pasa de que empiezo algo y luego, bueno, al ratito ya voy a pintar y, no, bueno, y ya empiezo a pintar y, no, bueno, ya no puedo porque entonces tengo que hacer esto. Y, entonces, me dejo distraer con facilidad. Entonces, bueno, este, es el no perder el enfoque, ¿no? Y puede, este es un ejemplo muy sencillo que acabo de dar, pero el enfoque también puede ser tu misión de vida, ¿no? O, bueno, con decisión, pues, todos los días tomamos decisiones, ¿no? Algunas, pues, con mucha ligereza y ya casi automatizado el asunto. Y hay otras que nos cuestan trabajo. Entonces, para lograr este enfoque es centrarnos en nosotros mismos, ¿no? El meditar ayuda, el simplemente cerrar tus ojos, inhalar y exhalar tres veces y te puedes tocar el corazón al hacer esto. Y notas cómo baja tu ritmo cardíaco y cómo te sientes más tranquila, más tranquilo. Y, entonces, bueno, te puedes empezar a preguntar, ¿no? Qué decisión tomar acerca de esta situación, ¿no? Y hay veces que hay situaciones que no las podemos cambiar, este, por eso es que a veces sale la carta del respeto. Y esto me llega a la mente porque hay veces donde queremos interactuar. Y decimos, ¿cómo hago para cambiar esto de lo negativo a lo positivo? Y a veces que no podemos, que no está en nuestras manos, ¿no? Que es parte del trabajo de esa alma que tiene que hacer su trabajo y, pues, no podemos intervenir. Entonces, igual tomar la decisión de decir, bueno, yo he cumplido siendo amable, dando a entender ciertas situaciones y la otra persona no quiere entender, pues, ya sabrá, ¿no? Entonces, bueno, veamos para el miércoles y el jueves, la carta dice, misión de vida. Bueno, bueno, justamente hablando de, ¿no? Dice Arcángel Metatron, la misión de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Así se ve la carta. Hay personas que a veces les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Yo me acuerdo cuando era adolescente me costaba mucho trabajo tomar decisiones, ¿no? Justamente por esa gama de posibilidades y que, pues, me gusta esto y me gusta esto y, pues, no me quiero decidir, no me quiero encasillar en una situación, sino, pues, quiero todo, ¿no? Entonces, este, de hecho, era así como que decide tú. Y hay relaciones de pareja que sí son, ¿no? Yo tuve una pareja que, bueno, a mí hasta me desquiciaba porque siempre era lo que tú quieras mi vida. Y, pues, que vamos al cine ese, como tú quieras. ¿Qué película quieres ver la que tú quieras? Y ahora siempre yo tomar las decisiones. Luego ya le vi el lado práctico que dije, bueno, pues, está padre porque entonces hace lo que yo quiero y cuando yo quiero. Y, pues, está muy práctico, ¿no? Pero, este, pues, llega a ser cansado a veces. Entonces, bueno, volviendo a la misión de vida, como dice la carta, este, la carta dice, bueno, que la misión de vida de todos es ser felices. Y, bueno, volvemos ahí a la carta de los niños, ¿no? Vivir despreocupados, este, estar a gustos, estar contentos. Pues, ahorita que, gracias a Dios, ya pasaron las elecciones y, bueno, México va a renacer con un presidente populista de izquierda. Que había mucho ruido y mucho drama. Yo, realmente, de corazón, le quiero brindar a él y a su dominio de todas las oportunidades del mundo. Para hacer un cambio real y verdadero en México, lleno de paz y de amor. Que ya es tiempo para que suceda esto. Para que también todas estas labores de luz, por fin, se materialicen y manifiesten, ¿no? Entonces, confía. Confía en el universo. Confía en el proceso de la vida. Ten fe. ¿No? Eso es prácticamente a lo que va. Y, bueno, con la decisión, ahorita, viendo estas cartas, pues, tú eres quien decide, ¿no? Tú puedes decidir vivir en el drama o puedes decidir vivir en paz. Al fin y al cabo, la felicidad es una decisión, ¿no? Cuando reconoces que, pues, el ser feliz es un estado, y puede ser un estado constante de vida dentro de tu proceso, ¿no? No es llegar a cuando me saque la lotería voy a ser feliz, cuando tenga pareja voy a ser feliz. Sino al contrario. Simplemente porque soy y quien soy y por lo que tengo y lo que puedo hacer y disfrutar. Y, no sé, cada quien tiene virtudes diferentes, ¿no? En la cocina, en la creatividad, en lo artístico, en la contabilidad, en lo que fuera. Entonces, bueno, y si te diviertes, es a lo que va, ¿no? Lo que te divierte, lo que te apasiona, lo que te encanta, esa es tu misión de vida. Entonces, bueno, tú decides si la vas a vivir o si no la vas a vivir. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice paciencia, que es lo que muchas veces nos falta. Dice Arcángel Sandalfón, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Y esto también me pasa a mí muchas veces, que estamos, bueno, ya hice, ya bajé, ya visualicé, ya expresé, ¿no? Todo lo que quiero, ya hice todos mis decretos, ya se va a materializar y ya es momento para cosechar, ya es momento para que llegue la cosecha. Y hay veces que, bueno, pues nos equivocamos, ¿no? Y a veces, pues no es el momento de la cosecha. Este, pues llega tal vez una o dos semanas más tarde o tal vez meses o el tiempo. Es algo totalmente relativo y es algo que realmente ni existe en el universo. Entonces, bueno, ser paciente y el ser paciente tiene que ver con la paz interna. Y este, nuevamente, va aunada a la confianza y a la fe de la que hablaba anteriormente. Entonces, todo se va a dar, nada más a su tiempo, ¿no? Permite que las cosas se vayan desarrollando y se vayan dando. Y no seas impaciente ni tomes decisiones precipitadas. Hay muchas veces que, también por experiencia, ¿no? Cuando estás en una situación desagradable, no sé, que trasciende una persona, que pierdes una relación de pareja, que hay un rompimiento. Entonces, a veces ahí no es bueno tomar decisiones abruptas, ¿no? Porque por la herida, por lo que fuera, tomamos decisiones rápidas y malas, la mayoría de las veces. Este, entonces, bueno, eso es a lo que se refiere esto, ¿no? Es mantener la serenidad, la paciencia, todo se va a resolver para el bien mayor de todos los involucrados. Y es buena práctica la paciencia. A mí, con la pintura me ha pasado. Cuando el óleo, sobre todo cuando hay mucha humedad, ahorita ya que empezaron las lluvias aquí en México, tarda a veces mucho en secarse y también depende de los colores. Los colores claros tardan más que los oscuros. Y hay veces que necesitas, para hacer el siguiente paso, que esté seco el óleo para seguirlo trabajando. Y ya quieres seguir trabajando, pero no puedes. Entonces, bueno, mi solución en lo personal es trabajar dos o tres cuadros al mismo tiempo. Para que, bueno, mientras ese se está secando y el otro ya está seco, pues puedo seguir en este, mientras aquel está, ¿no? Y así lo podemos solucionar. Este, entonces, bueno, si hay una hiperactividad, de que, pues, sí quiero estar en esto, que me encanta hacer, en mi misión de vida. Entonces, este, yo así lo pude solucionar. Y bueno, para cada situación, en realidad, una solución. Muy bien. Y para finalizar, el mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Muchas felicidades y bendiciones. La carta dice... Gratitud. Gratitud. ¿Aquí se ve la carta? Esta no la había visto, está bonita. Y dice... Piensa acerca de las personas y las cosas que agradeces, que te sientes agradecido o agradecida por tener en tu vida, ¿no? Y, bueno, por último, esto me recuerda un poquito. Estamos mal acostumbrados o mal educados a quejarnos mucho, ¿no? Y, como práctica, pues, dejar de quejarnos. Sino muy al contrario. De apreciar las bendiciones que tenemos. Y, yo muchas veces lo veo y lo comparo y ahí sí es donde me entristece. Cuando ves que hay más de 60 millones de refugiados mundialmente. Imagínate esa cantidad de gente, de personas. Es la mitad de la población de México. 60 millones de habitantes. Que están huyendo del hambre, de la guerra, de la situación que fuera, ¿no? Es terrible que haya tanta cantidad de personas sin hogar. Igual ayer fui caminando aquí en unas calles en México y vi a un indigente. Y ya lo había visto. Y el pobre señor está de edad avanzada, sucio. Y estaba dormido, no sé si de alcohol o de cansancio o de hambre. En la calle la gente pasa como si nada, ¿no? Como si fuera ahí una cáscara de plátano que se atiraba. Y juntos están los puestos de comida llenas de bacterias. Y a mí me rompe el corazón cuando nos llegamos a descorazonar de tal manera. Y cuando hay una falta de empatía tan grande. Y para llegar a tener esta empatía es importante centrarnos en nosotros y agradecer quiénes somos y qué es lo que tenemos, ¿no? Yo cuando veo estas situaciones, pues agradezco que tengo una casa en la cual puedo vivir, tengo comida, tengo a mis mascotas, están sanas, tengo mi pintura, puedo hacer estos videos, tengo internet para poder subir los videos. Tengo muchas cosas. Soy una persona muy afortunada, con mucha abundancia, ¿no? Cuento con mucho amor, con mucha compasión. Entonces, bueno, cuento mis bendiciones y agradezco mis bendiciones. Y cuando te das cuenta de todo lo que tienes, en realidad dices, bueno, no entiendo por qué me estaba quejando. Nos quejamos a veces por estupideces, de, ay, mira nada más el tránsito que hay y las colas que tengo que hacer, que tiene que ver con la impaciencia. Entonces, recapacita un poquito y piensa en lo bien que estás, ¿no? Yo no sé cuánto sea verdad de los videos que se llega a ver de Venezuela, pero bueno, es otro de los países donde dices, bueno, qué terrible. Si es cierto que están matando a perros y gatos callejeros para poder llevarse una comida a la boca, esa mente tristeza terriblemente, ¿no? Entonces, bueno, tú decides si vives en la luz o vives en la oscuridad. Tú decides si eres feliz o si eres triste. Y todo es a través de la confianza y la fe hacia la corte celestial y hacia el proceso de la vida. Creo que quedó bastante claro, aunque no tengo que aunar mucho, agradezco de corazón a cada uno de ustedes, que comparte estos videos y te mando muchas bendiciones, infinitas gracias, con mucho amor. Namasté. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!